hola amigos bendiciones bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal si yo puedo tú también puedes espero que tengan un bendecido comienzo del año con todo bendiciones el día de hoy vamos a estar preparando lo que es un punch guatemalteco es algo típico amigo espero que lo disfruten no olviden dejar esos me gusta compartir y déjenos sus comentarios vamos a empezar partiendo el plátano tenemos diferentes frutas que se van a usar en este vídeo para completar nuestro punch y ahí lo van a ver amigos la siguiente lista de lo que vamos a usar vamos a estar usando como cuatro plátanos bien maduros vamos a estar usando lo que es coco piña manzana ciruelas pasas canela y papaya pero en este vídeo amigos de una vez se los digo que cortamos nuestra papaya y parece que no había madurado lo suficiente para el punch y estaba bien amarga tuvimos que terminar haciendo el punch sin la papaya pero originalmente a esta bebida se le pone papaya espero que lo disfruten y si los hace en casa déjenos sus comentarios a ver cómo le quedó otra cosa es que otros países lo hacen diferente por ejemplo méxico hace un punch algo igual pero ellos le añaden lo que es caña trocitos de caña cortado entonces háganos a ver esas diferencias que hacen esos punch únicos en esos países bendiciones amigos seguimos aquí en el proceso de preparar un rico punch guatemalteco como pueden ver los plátanos ya ya hemos cortado todo lo que es el plátano y lo estamos poniendo y ahorita vamos a seguir con lo que siguen todas las manos a la obra cuando se trata de preparar el punch así que vamos a empezar aquí vamos a quitar la tapadera y recuerden que vamos a echar diferentes frutas miren cuánto plátano maduro también vamos a estar partiendo ahorita esta cantidad fueron de cuatro plátanos para los que se preguntan de cuántos esta olla 20 cuartos la primera vez que uso esta olla entonces ahí estamos ya con todo el plátano y ya aquí nos estamos ayudando pelando las piñas y ahorita vamos a empezar a partir y a preparar la piña también vamos a usar a las ciruelas esta lo compramos una bolsa que vienen en 12 onzas las ciruelas son las más grandes aquí miren miren de qué tamaño son y vamos a echarles pasas también así que cortaban a ver que otros vegetales frutas y cosas así seguimos haciendo aquí bueno amigos como pueden ver ya tenemos aquí estamos a echar lo que es la ciruela y luego se revuelve para que me puedan preparar aquí lo que son las las pasas y vamos a empezar en lo que nos ayudan a ir preparando las pasas vamos a cortar nuestra piña en rodaja para poderla picar el proceso de la piña es fácil miren así como está está red dulce así que vamos a ponerle aquí un poquito de manchance voy a cortar una piña una rodaja para que puedan ver cómo lo vamos a preparar y nos movemos a lo siguiente vamos a cortarlos a modo de que dejemos el corazón fuera ahí ya cortamos los cuatro lados y queda ya solo corazoncito lo ponemos allá al lado y vamos a picar toda la fruta vamos a tratar de no hacer pedacitos tan pequeños ni tan grandes recuerden que están en el vaso de poncho mira ok vamos a picar el resto de la piña y como pueden ver ya aquí nos prepararon lo que es la para las pasas que va a llevar bien o son cranberries ok hoy vamos a hacer vamos a hacerlo con cranberries no con pasas y vamos a picar el resto de esto para seguir el proceso bueno amigos seguimos aquí cortando la piña como pueden ver ya aquí ya se lavaron las manzanas que vamos a usar para el poncho y aquí la familia las está preparando ahorita no más terminemos la piña vamos a empezar con lo que es la papaya y ahí van a ver y que cuidado miren esa piña mucha que bonito se mira miren vamos a echarlo todo en la espatulita miren como se ve de bonito la piña aquí bien cortadito bien bonito directo a la olla y será que le vamos poniendo de una vez las pasas de una vez poco a poco todo ok ok todavía estoy grabando vamos miren mi gente vamos a echar y echamos las ciruelas y ahora vamos a echar las pasas ahí miren ya va agarrando forma y mira cómo se ve no se me desconecte que se va a perder de este poncho guatemalteco aquí vamos ya terminando amigos con lo que es la piña hoy sí ya toda la piña lista ya tenemos otra plátano ahí ya tenemos las ciruelas y las pasas ya todo puesto seguimos aquí con lo del poncho y en este momento en lo que siguen ayudando aquí pelándolo de las verduras de las verduras de las frutas miren me emociono mucho bueno sigo aquí con lo que es la manzana ahí la familia las está pelando y aquí yo estoy picando las en cuadritos no queremos que queden demasiado pequeños ni tampoco demasiado grandes manzanas le voy a picar ahorita lo que son de 6 a 8 manzanas depende no queremos de ponerle demasiado de una sola fruta que vaya bien balanceado entonces vamos a cortar y picar aquí más manzanas y veremos cuántas necesitamos bueno amigos miren cuántas manzanas se cortó aquí corte un total pique 7 manzanas para esta olla de poncho si hacen la receta y la olla es un poco más grande que la que yo tengo aquí pueden añadirle un poco más de fruta de cada una de las frutas ok también vamos a cortar en un momento lo que es el coco de nuevo se nos hace difícil conseguir buenos cocos donde estamos así que si usualmente compramos el coco con tiempo y terminamos terminamos quitándole la carnaza al coco y la congelamos porque cuesta ya buenos cocos aquí y no vamos a estar en el último mero día tratando de ver la pierna cerrada y ver que los cocos no estén buenos verdad entonces ahorita vamos a empezar a partir nuestro coco ya lo pusimos a congelar ya va a estar bueno bueno amigos nos ha llegado la hora de partir lo que es la carnaza la carne lo blanco adentro del coco no el agua solo la carnaza vamos a estar poniendo un coco tal vez coco y medio pudiera bien poner hasta dos depende que tanto le guste el coco entonces vamos a cortar ya el coco y lo que nos faltó ahorita estamos luchando aquí con la papaya después de la papaya no olviden que van a aplicar también una raja de canela y la vamos a poner lista miren cómo se ve el montón de fruta ahí ya tiene su raja de canela así que ahora vamos a terminar con el coco y estamos llegando al final de cómo queda este maravilloso ponche tradicional guatemalteco para este frío va a estar perfecto bueno amigos al fin estamos llegando aquí al final de esta receta de ponche guatemalteco miren el coco bien cortadito todo vamos a echar lo último para que ustedes se den cuenta cómo se ve la olla llena de toda la fruta que va a llevar ya solo lo que nos salto aquí fue la papaya y después de la papaya le vamos a poner lo que es el agua miren cuánta fruta en esa olla no se me vaya que ahorita va a ver cómo va a quedar bueno amigos como pueden ver aquí ya quedó listo lo que es el poncho vamos a en la estufa ya le pusimos el fuego le echamos azúcar una taza y media y a ver cómo queda con eso y si necesita más que desde el final para ver cuando esté terminado esta taza bien rica de ponche amigos miren el ponche guatemalteco como se ve listo amigos espero que disfruten esta receta no olviden dejar esos me gustan compartir amigos que lo disfruten bendiciones